hola amigos que tal espero que se encuentren cool el día de hoy bienvenidos a otro vídeo de mi canal el día de hoy me encuentro en la alameda central por primera vez voy a patinar con los baby roller conozco algunos de los que patinan ahí pero nunca he patinado con ellos la temática del día de hoy está cool porque es de máscaras por eso traigo mi máscara por eso traigo la máscara chicos recuerden que yo soy buscar aquel roller si les gustan los vídeos suscribanse al canal y vemos unas cuantas mascaritas de ese lado bueno amigos estamos listos para patinar estoy sonriendo pero no parece tenemos máscaras de todo tipo tenemos máscaras de marshmallow tenemos igual trajes interesantes tenemos trajes de spiderman en este lado chido y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No quiero rebasar a la punta porque lo siento un poco irresponsable, entonces estoy manteniendo mi distancia. Me siento un poquito desorganizado de este team, no sé, como siento un poquito de desorganización. ¡La punta es Rey! ¡No tienen que pasar a ella, por favor! ¡Suscríbete! Estamos yendo a un ritmo básico, a un ritmo tranquilo porque hay algunos básicos aquí, entonces pues estamos yendo en mood tranquilo amigos. ¡Suscríbete! ¡Vasadito tranquilo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llegamos al destino amigos! ¡Llegamos al parque! ¡Suscríbete! 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 ¡Ohouse! ¡Suscríbete! ¡Vamos cuando ya no salen! Tiene el corte.